Pues estoy muy contenta, estoy muy contenta de ser parte de esta nueva oportunidad que se brinda a la ciudad. Ustedes lo saben, fue un proceso electoral que recientemente ha concluido, inédita, inédita la decisión ciudadana y que al final del día es lo que debe prevalecer y creo que el ordenamiento jurídico, la autoridad electoral ha sido determinado. Hoy se le da cumplimiento a lo que establece la Constitución y el Código y bueno, pues espero que realmente Nuevo Laredo con esta nueva perspectiva y el nuevo gobierno pues recobre la dignidad que necesita para su calidad de vida y la de su gente. Pero de momento mis planes no están en la administración municipal, de momento. Seguiré trabajando obviamente en cuestiones que tengan que ver con la localidad, siempre, con lo que tengan que ver con Nuevo Laredo, pero no necesariamente. No soy una busca chamba, ustedes lo saben, gracias a Dios. Porque creo que más que siempre y después de la pandemia que todavía, bueno, ustedes lo saben, no ha concluido, la agenda económica de la ciudad es algo que vamos a apuntalar fuertemente. Creo que el PRI tiene hoy en día esta oportunidad histórica también de dejar esa huella y bueno, se le va a pedir al compañero Iviano Vázquez, a quien le deseamos obviamente el mejor de los trabajos, que nos represente. Él es la voz que tenemos hoy por hoy los PRIistas a partir de esta noche para que realmente se demuestre que el PRI tiene, tiene todavía gente con tablas, con conocimiento, con conocimiento de la agenda ciudadana, sobre todo lo que Nuevo Laredo necesita.